Hola, mi nombre es Maurilio López Ortega, investigador de la Inbioteca de la Universidad Veracruzana. En los siguientes minutos voy a narrarles las interacciones ecológicas insecto-planta, para lo cual recurro a investigaciones llevadas a cabo. Empezaré por las interacciones ecológicas de especies de anastrefa y su biodiversidad. La razón es que con más de 300 especies de moscas de la fruta de este género en los trópicos y subtrópicos del continente americano, donde la distribución y abundancia de plantas hospederas y no hospederas son los recursos esenciales, es decir, alimento, refugio, sitio, paracortejo, copula, que influyen en el comportamiento, distribución y abundancia de las especies del género anastrefa. En los bosques tropicales interacciona una gran diversidad de organismos como son los parasitores que establecen las interacciones tritróficas. Conociendo el hospedero de una especie de insecto o cuando la especie de insecto es nueva para la ciencia, se realizan estudios básicos de su historia de vida, del comportamiento de búsqueda de hospedero y el comportamiento sexual, entre otros, con el fin de comprender la biología y mejorar los métodos de control aplicados a especies de importancia económica, por lo que es necesario identificar las sustancias que median la comunicación química y cuáles son los compuestos volátiles químicos de las plantas que traen a los insectos. Bien, los dícteros no son los únicos insectos epitrófagos de mi interés, también están los hemícteros con los que se ha estudiado la influencia de la defensa materna contra los hermigos naturales, el aprovisionamiento materno y la selección del sitio de oriposición en la supervivencia de la progenia. También en los lepidópteros se examinan las interacciones tritróficas entre el cultivo de maíz, espodóctera furgiperda y sus enemigos naturales, parasitoides principalmente. Una vez que se tiene bien estudiada una especie de planta hospedera, puede ser utilizada como modelo desde el contexto de las interacciones multitróficas y determinar el efecto en la germinación y sobrevivencia de sus plántulas. En el caso de una holacasia de Chefs Creveri, los frutos albergan a un gremio de insectos epitófagos y sus parasitoides que infestan sus frutos, los cuales pueden ser dispersados por aves y mamíferos que se alimentan de estos. Finalmente, en las interacciones tritróficas, los parasitoides al ser tan diversos, complejos y a la vez fascinantes, son capturados con trampas malays con énfasis hasta ahora al grupo de los ishnemónidos, colectados principalmente en los estados de Veracruz y Quintana Roo, y más reciente en Oaxaca y Yucatán. Como resultado, se registran y describen por primera vez especies de parasitoides, algunas de estas especies nuevas para la ciencia. Los insectos están desapareciendo y es importante que la ciencia al menos tenga registro de esas especies con las que compartimos el planeta, el cual por la destrucción de la naturaleza se encamina a una desestabilización impredecible.